Era el solo guitarrista, solatario era yo, cantó mi guitarra, hasta cuando me tocó. Era el solo guitarrista, cantó por el mundo y nadie a mi lado, solo era yo. Tardes hasta la mañana tocaba mi guitarra, hasta la madrugada tocaba mi guitarra. Ahora viniste a tu Cristo, y salvaste mi vida. Era el solo guitarrista, triste era mi vida. Tardes hasta la mañana tocaba mi guitarra, hasta la madrugada tocaba mi guitarra, hasta la madrugada tocaba mi guitarra. Bienvenido. Adiós. . Gracias.